Ay, hay que cuidarse por los cuatro costados. Las malas lenguas abundan hasta donde una menos lo piensa. Espero que hayas aprendido la lección. Yo sé por qué digo las cosas. Por algo he vivido más que tú y Charo juntas. Sí, mamá, ya te entendí. No te vayas que todavía no he terminado. Anda, llama a tu hermana que quiero hablar muy seriamente con las dos. Es que Charo no está, mamá. ¿Qué? ¿Y a dónde ha ido sin avisarme, sin pedirme permiso? No sé, salió temprano, pero no sé a dónde. Mi secreto. Claro. Tú también tendrás uno. Está bien, no me lo digas si no quieres. No te le pido tanto. Solo quiero saber sobre mi marido, es todo. No es mucho pedir, ¿verdad? Eulalia la contaba. Eulalia, por supuesto. Eulalia es una mujer inteligente. Entró a esta oficina porque yo la escogí. La califiqué como la mejor secretaria disponible. Y lo demostró. No sé si sabe, Soledad, que en realidad yo soy la dueña de la corporación. Sí, cuando me casé con Miguel Ángel, le di esta empresa como regalo de bodas. Bueno, no toda. Porque yo me reservé la mitad de las acciones. Las pocas se las vendimos a Ignacio. Pues ya ves, yo soy tan jefe tuyo como mi marido. Así que a mí también tienes que obedecerme, igual que a él. Pero no pongas esa cara, que yo no te voy a dar ninguna orden. Yo le di a Miguel Ángel el control total de la corporación. Y no pienso intervenir, a menos, claro, que sea para ayudar a alguien o retribuir algún favor. Soledad, quisiera pedirte que no le vayas a decir nada a Miguel Ángel sobre esta conversación. Él es tan orgulloso, tan sensible. No se preocupe, señora. Quédese tranquila, yo no diré nada. Lo sé. Y sé que comprendes mi situación. Porque yo amo tanto a mi marido. Él me ha hecho tan feliz. Tanto que yo quisiera tenerlo contento, retribuirle. Porque él es muy romántico. Y al mismo tiempo muy apasionado. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! Oye, machito. ¿Estás seguro que quieres que llene el carro? Porque mira, después tu germita te va a hacer un chon. Y apúrate nomás, soy yendo a Luis Luis. Que de miembro me encargo yo. Néritu, ¿ya escuchaste? Pues me tengo que ir a trabajar. No te pases, machito. Me das un papelito con una dirección y me dejas así nomás. Es lo único que puedo hacer por ahora, mi amor. Anda rápido y soluciona ese problema. ¿Quieres? Es que no puedo, machito. Ya lo intenté y no puedo. Me da miedo. Esos sitios son horribles, apestan. Ah, no, mi amor, escúchame, pues, escúchame. Si es por el sitio, no te preocupes. Es otra cosa. Es recontralimpio. Es espiritual, mi amor. La tía que estiende ahí es igualita, mi abuelita. ¿Y tú cómo sabes, ah? ¿Por qué me han contado, pe? Contado. No, chévere. Por lo menos acompáñame. No me dejes ir sola. Negrita, imposible. No puedo, mi amor. Tengo que cubrir varias rutas. Si ya se me echó tarde. Chao, mi amor, chao. Ya, anda, arregla eso y me cuentas, ya me cuentas. Para hoy día, negra. Vamos, chato, de una vez. Tengo que entrepas. Negrita, me cuentas al toque, ah. Chao, cuídate, mi amor. Que vaya bien, chao. Miguel Ángel no concibe la vida sin amor y sexo. Perdón, no debo hablarte de estas cosas tan íntimas, pero es que el amor y el sexo no tienen nada de malo, sobre todo entre un marido y su esposa. Pero desgraciadamente hay algunas mujeres que no respetan nada, ni siquiera que un hombre sea casado. Por eso es que necesito tu ayuda, Soledad. Confío en que me ayudarás a... a defender la felicidad de mi matrimonio. Señora, realmente... No, por favor, no digas nada ahora. Piénsalo.